hola este es un vídeo para avisaros de tres cosas una de ellas es que los comentarios a veces youtube no me avisa no me avisa ni directamente la página de youtube ni en mi canal y tal no me avisa de que me han llegado o respuestas o así y en gmail a donde me van otros emails que me avisan de respuestas y de comentarios que me han llegado a veces no me llegan tampoco entonces es posible que a veces me respondas algún comentario así y a mí no me avisen y entonces no lo vea y no te responda no es que pase de ti es que no lo veo y a veces cojo y de casualidad voy viendo no sé qué digo hostia esto me ha respondido aquí y ni idea y claro que a veces igual me está preguntando algo y parece que pasó de él y no es el caso sabéis que respondo casi todos los comentarios o casi todos los que dan algo de pie a responder y hay algunos que son faltones y no digo nada hay algunos que simplemente alguien dice a mí me pasó esto y esto y esto y esto y si tengo algo que decirles se lo digo si no y otros que dicen que guay tío como mola y les doy ahí like y me gusta que os guste pero a veces no tengo nada que decir a veces digo gracias un abrazo a veces me duelen los brazos y no escribo y eso por un lado y luego la gente que ve mis vídeos de mis experiencias con drogas dos cosas una de ellas es que no me pidáis recomendaciones respecto a dosis porque eso es muy peligroso que yo me ponga a sugerirle dosis a alguien que no conozco porque esa persona es diferente y yo no la conozco de nada y puede causar un problema entonces no me preguntéis cosas sobre dosis hay gente que me dice he tomado no sé qué o voy a mezclar esto con esto con esto y digo che 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 cuidado pero si alguien me pregunta simplemente cuánta dosis debo tomar pues una de dos o no te voy a responder o te voy a decir que no te responderé eso no sé si te borraré el comentario la verdad igual debería hacerlo porque igual otra gente te vaya a decir algo y te meten problemas no sé bueno a lo de preguntarme cómo conseguir drogas es decir ya sé dónde lo consigues cómo lo consigues no me lo preguntéis porque no os voy a contestar porque yo no te conozco de nada y no sé si te puede sentar muy mal esa sustancia y si puedes acabar con un problema y yo no quiero colaborar con con eso no quiero ayudarte a conseguir algo que te puede causar un problema si no te conozco de nada yo no voy a hacer eso además de que me puede dar problemas a mí me puede dar problemas a quien te venda algo y te puede dar problemas a ti así que internet está lleno de formas de buscar drogas y tus colegas igual te pueden ayudar pero yo que hago vídeos sobre drogas pues evidentemente no soy la mejor persona para ayudarte con eso luego el tema del tamaño de los comentarios que a ver a mí me gusta alguna gente ofrece datos y me resultan interesantes alguna gente ofrece alguna descripción de algo me resulta interesante pero me escriben tropecientos comentarios y respondo a la mayoría y si me escribes un tracazo así pues aparte de que me abruma a veces lo dejo ahí para cuando tenga ánimo para leerlo a veces lo leo y tampoco me aporta mucho a veces sí pero yo no doy abasto sabes algunos cuando son muy tochos yo directamente no los leo entonces si quieres que los lea intenta sintetizar un poco y si quieres dejar ahí tu experiencia o tu opinión para que otros lo lean si quieren pues sin ningún problema pero ya te digo que yo igual no lo leo si lo haces muy largo hay tres cosas más que me olvidaba una de ellas es eso de decir que estoy pillado o que me he pasado con las drogas o algo así porque hago sketches de humor cuando yo hago muchos sketches de humor los hago sin tomar drogas que por cierto de forma anecdótica yo cuando era adolescente era un férreo cabezota antidrogas y muy ignorante yo y mucha gente me decía que estaba como una cabra y mucha gente me decía que si estaba pasado de algo y me encontraba amigos estaba muy animado y hablaba y bromeaba mucho y me decían pero tú no eres el que no tomaba drogas y no tomaba drogas y en cualquier caso si las tomo o no las tomo para hacer sketches o para lo que sea no es tu problema ni es relevante ni tengo por qué darte explicaciones aunque ya te las esté dando pero a ver si aprendes de una puta vez algunos y no te tengo que dar explicaciones sobre si he follado antes de hacer vídeos sobre si como antes de hacer vídeos o como después de hacer vídeos sobre si hago deporte antes de hacer vídeos para estar más oxigenada del cerebro etcétera y en cualquier caso no estoy pillado por hacer es que eches humor y me pregunto si para poder actuar y que no te digan que estás pillado tienes que salir en la tele y que te digan esto es un programa de humor para que te lo tomes en serio y te rías y no te quedes ahí está pillado está pillado o si te crees que la gente que sale en las películas actuando están pillados en vez de que son actores y si te piensas que una película de terror te encuentras al tipo luego por la calle te va a asesinar hay gente que necesita que salgas en algún rollo oficial para decir es que es actor a mí por ejemplo me venía con el cachondeo de ese alguna gente de que si no era actor no sé qué y luego cambiaron de opinión o se callaron la boca o algo cuando me dieron el premio al mejor actor en un certamen de los más importantes de calicia que se llamaba curtas en la red y ahí yo competía con decenas de actores profesionales que estudian su carrera de no sé qué y todo eso y con cortos que se gastaron una pastaza en hacer con directores profesionales y todo profesional y me dieron a mí el premio al mejor actor el año anterior me nominaron como para el premio al mejor actor el año siguiente me nominaron y me premiaron y el anterior me dieron un premio por un corto bueno un corto un sketch mío de esos que salgo está haciendo loco loco está loco pues el premio por el mejor vídeo de temática medioambiental que a mí no me gustaba nada por cierto pero bueno lo mandé porque era lo único que tenía de ese tema y a partir de entonces al lorito fue la única vez que me bueno no me gané pasta tres veces con con mis vídeos ahí me ganan tres mil euros entre los dos concursos y luego me contrató la chuta de galicia por cierto para hacer un vídeo promocional para otro certamen de vídeos entonces si necesitas algo oficial para entender que este tío no está loco sino que es un actor pues mira todos los vídeos que están ahí busca andresolo premiado mayor actor y andresolo premiado en curtas en la red o algo así y luego lo de buscar en google a veces me preguntáis cosas que son fácilmente solucionables poniendo en google no sé qué en vez de ir a andresolo y preguntarle oye qué significa no sé qué o qué es no sé qué que yo entiendo que a ese impulso de anda y esto pero tenga en cuenta que yo respondo muchos comentarios y que además fiarse de mí que soy un tipo cualquiera que no conoces de nada y que me equivoco con muchas cosas como me equivoqué al hablar del crack y la pasta base como si fueran la misma cosa como me equivoqué en el vídeo anterior que he subido que decía que el que el gratón era un opiáceo cuando no lo es que por cierto yo yo creía que no lo era un tío me comentó una vez y me dijo que sí que sí que lo es no sé qué y yo no sé si me creí lo que me dijo el tipo pero yo tengo el recuerdo de buscar algo y que me decía que sí que era un opiáceo igual busqué en el sitio equivocado y resulta que no es un opiáceo ni es un opioide sino que actúa sobre los receptores opioides en el organismo entonces el efecto es muy parecido o igual que de un opioide pero me equivoco con esas cosas y con muchas otras así que no es una buena idea venir a preguntarme a mí cuando tienes ahí una invención de la puta hostia de finales de los 90 que se llama internet y eso que llaman buscadores y eso que llaman wikipedia que por cierto es una de las no es la enciclopedia online más premiada y considerada considerada la más fiable y de hecho yo creo que lo es no sólo porque el 90 y mucho por ciento de las veces que he buscado información wikipedia me ha ofrecido información que me ha parecido bastante fiable y la he contrastado en otros sitios y era bastante correcta sino que además tienes ahí el historial de todas las entradas anteriores que se han hecho respecto a ese tema y entonces puedes contrastar lo cual es mucho más fiable que coger encontrarte una enciclopedia online y creerte una versión que puede estar muy equivocada y además tienes un montón de bibliografía indicada abajo para comprobar de dónde viene esa información que pone en wikipedia entonces yo recomiendo cuando no sabes algo ir a google si tienes algún tipo de duda que después de buscar no encuentras y piensas que yo te puedo ayudar pues pregúntame pero a mí me haces un favor si no me preguntas cosas que son tan fáciles como buscar ahí y respecto a drogas si quieres informarte yo insisto psychonaut wiki se escribe como psychowiki.org y esa es una página muy bastante fiable muy completa muy detallada que trae información sobre la historia de la droga el efecto de la droga las interacciones entre drogas las dosis las duraciones la farmacología la química todo de la puñetera droga entonces es mejor eso que un andresolo y además no sé si os lo he dicho o qué pero yo tengo unos problemas musculares de la hostia por vivir con mucha 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 muchísima ansiedad durante 30 años sin tomar ansiolíticos y durante otros 11 tomándolos pero no ansiedad igual porque yo para no tener ansiedad tengo que tomar tantos ansiolíticos que me quedo dormido de pie hablando y masticando y no es no es una broma es que me quedo dormido masticando me quedo dormido hablando entonces tengo que tomar dosis menores pero estoy con ansiedad todo el tiempo el estar con ansiedad todo el tiempo al tener pesadillas todas las putas noches hace que no relajes los músculos que estés en tensión todo el tiempo y eso se carga tus músculos y te produce tendinitis te produce de dolores neuropáticos y entonces me duele me duelen las manos tengo tendinitis en las manos tengo tendinitis en los antebrazos tengo tendinitis en las piernas en los pies y tengo contracturas por toda la puñetera espalda y en los glúteos también y enceima llevo un año y pico con una fisura anal y con unas hemorroides de la hostia con lo cual esto que estoy haciendo de sentarme lo hago para hacer videos y poco más me paso a veces no me paso ni una puñetera hora al día sentado y algunos días me paso una hora o dos como muchísimo sentado entonces tengo que estar mucho tiempo de pie para estar con los pies y en los pies y tengo contracturas por toda la puñetera espalda y en los glúteos también. tengo el ordenador y tengo las tendinitis de los isquiotibiales y una en el tendón de aquiles y así muy jodidas que además me afecta luego a la cadera y tengo una serie de problemas más causados por la ansiedad no por el rollo de las drogas que dicen esto es que cae por las drogas no no estoy cae por las drogas tengo unos problemas derivados de la ansiedad que son comunes en gente que tiene mucha 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 ansiedad como problemas de piel que también tengo como problemas de bruxismo que también tengo y entonces el ponerme a responderme es un cristo porque cuando no estoy de pie y tengo que estar tumbado y cuando estoy tumbado si estoy boca arriba me duele la fisura entonces me tengo que poner de lado y usar el ordenador estando de lado es bien difícil y a veces me veo ahí respondiendo comentarios así entonces se me contractura a esto y es un cristo haga lo que haga me acaba doliendo algo entonces si puedo no tener que responderos y daros explicaciones de cosas que podéis encontrar por vuestra cuenta pues me hacéis un gran favor no estoy diciendo que no me comentéis y que no me preguntéis si tenéis alguna duda que no podéis solucionar de otra manera pero mejor usar buscadores de internet que usar Andrés Solos que como digo además somos menos fiables yo y yo y este